Hola, bienvenidos al sorteo 17-0-2. Estamos en Chance del Dorado Noche. Para hoy, sábado 25 de junio, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Encuentres tu Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio. Más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Este es el número ganador, 2-2-1-1. Resultado, 2211, 2211, número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Juegue siempre su chance legal y juegue lo en Pagatodo para todo.